Música Vamos a ver cómo abrió las puertas ante Dios Hay una canción de Yuri para cada desastre en la vida por su mano No sé La aventura inicia, estoy nerviosa ¡Mari! Gracias, mamita linda La aventura inicia, los nervios están de punta Pero confiará que todo va a ser muy bien Porque se ensayó, porque Dios está conmigo Porque es mi festejo y hay que disfrutar Tengo unas puertas, lo dijeron chino Ya se le cuerdó el chino Exacto Hay que disfrutar Tengo unas puertas, lo dijeron chino Ya se le cuerdó el chino Exacto Salgamos, salgamos, salgamos Guardamos ese teléfono, por favor ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya en media hora nos conectamos En esta plática que está muy interesante ¿Realmente amamos a Dios? Así que vaya preparando su tecito, su cafecito En su lugar, en su camita, en su sillón Donde usted quiera, pero cómodo Para que usted aprenda lo que Dios nos va a hablar hoy Realmente lo amamos En 30 minutos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, me pinté mi boca Para poder estar bonita Porque estamos aquí Ahí está la chi Ahí está el robo La güerita ¿Qué haces? La perucita roja Hola, aquí estoy Y esta semana en Live Retro Show Estamos de manteles largos Óigase bien, estoy feliz ¡Feliz! De presentar a la reina del pop latino En todo el planeta También actriz y moderadora La amiga del alma La hermosa La super talentosa ¡Yuri! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caramba! Nos venimos a poner al día porque hace mucho que no nos veíamos y estábamos felices. ¡Adiós, chicos! ¡Me voy a meter a la gira de flan! ¡Ja, ja, 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 ja! A veces lo que nosotros llamamos abandono Dios lo llama proceso Hoy vengo a decirte Dios no te ha abandonado Y en medio de aquella situación que puedas estar viviendo Él sigue siendo ilimitado Su poder es ilimitado Si Dios todo lo contestara inmediatamente no desarrollaríamos carácter Nos hablamos de moda Dime bulebu dancer Mola Ver la disco hasta la bola De gente que se lo monta Bailando a lo fregaste No busques otra baby que yo soy lo mejor No busques otra baby que yo soy lo mejor Dime bulebu dancer Dime bulebu dancer Hombre mi que yo te vi rápido me dio pa' ti Si no nos tomo en esta vuelta no tuviéramos aquí Estamos pasando la chile en esa vaina que te gusta Ella no se pone bruta porque el tigre lo disfruta Ella que tú eres dura cuando le pega un mordín La disco se revienta cuando tú mueves un swing Remenalo mami antes de un chin chin No busques otra baby que yo soy lo mejor Buenos días, alegría Familia, gracias a mi gente bella de Güellab Que ahora me mandaron este juguito Que tiene mucho más vitaminas El de apio es muy bueno que estaba yo tomando Este bueno, ahorita les voy a poner Todos los beneficios que tienen Gracias amigos de Güellab Muchas gracias Gracias, gracias por hacerme sentir Estupenda regia La shuri que come poche Gracias, gracias a mi gente 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 ¿Qué tal mi familia? ¿Cómo están? Oigan, les tengo una buena y una mala La mala es que no vamos a podernos conectar Hoy con mi chamo Gabriel ¿Por qué? Porque yo estoy en un lugar Donde es una montaña Estábamos pues empezándonos a arreglar ¿Verdad? Y conectándonos para que todo estuviera bien En un rato ¿Pero qué creen? No hay buena conexión Se cae la conexión No vamos a poder conectar Pero no se preocupen Que no panda el cúnico Gabriel y a todos los fans Que estén ahí Quiero que sepan que en unas dos o tres semanas Nos conectaremos con ustedes Y así vamos a echar relajo Y a contar todo lo que íbamos a contar Así que, Gabriel, te pido una disculpa Y bueno, son cosas que pasan Pero no se preocupen Que no panda el cúnico Nos vemos pronto Y otra cosa, por favor Si van a salir No se enojen Si les toman la temperatura Porque la gente ahora ya se enoja No me pongan el ese en la cabeza No me pongan el ese en el cuello No me pongan el ese en el sobaco No me pongan el ese en el ombligo Por favor Déjense tomar la temperatura Si están De nachas protas saliendo por ahí Sí, me vi muy regañona, ¿verdad? Bueno, relájense, por favor Todos hay que cuidarnos Y si no es posible Quédate en casa No me pongan más No me pongan el otro No me pongan el otro ú A mí me gusta hacer cosas también coquete joven, coquete guapa, curuta, curuta, bueno que está. Por eso yo ya lo canto con mi hija. Me sale un carro, me sale un carro. Mira, hay que contratar enfermeras, oxígeno, peritas, paramédicos, viagra, si agujas. No, no puedo retirlo a las nueve, 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 nueve. El otro día estaba yo aquí hablando de él así y no sabía que estaba ahí sentado. ¿No estás aquí, verdad, burdo? No, 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 no. Entonces quiero que sepan que yo estaba de toque el corde que él llegó a la última cena cuando el señor Jesucristo llegó el pajar y que está reviego. Él no tiene historia porque todavía la historia ni se escribía. Increíble. Ahí está el gordo de los pasos. He una señora que habla. ¡Gracias!